Soy Santiago Fili, director de LIFE. Soy Bruno Colochini, director de LIFE Desarrollos y lidero de los procesos técnicos e ingenieriles de la empresa. Y esta vida de playa paradisíaca que nos trae Crystal Lagoons también se complementa en RIA con el río y de ahí que nace su nombre y termina siendo, bueno, de alguna manera un proyecto con mucho vínculo con el agua, con mucho vínculo con la naturaleza. RIA acerca al Distrito Cero distintas experiencias naturales. RIA acerca más de una hectárea y media de aguas cristalinas semejantes a un lago sureño. RIA acerca una playa edílica caribeña. Está inmerso en lo que es el Distrito. Es un barrio que está inmerso en el corazón del Distrito, en contacto con centros comerciales, con clubes como lo que es Gimnasia Esgrima, con clubes de tenis, con clubes de pádel, con proyectos de salud que van a transformar la zona y todo esto que siempre hablamos de lo que es el Distrito. La vida en la ciudad de los 15 minutos. Tener el ocio, la recreación, el comercio, o sea, todas las compras que yo necesito hacer, las amistades, la educación, la salud y mi vida en un entorno donde en 15 minutos pueda estar caminando en bicicleta hacia todo lo que quiero, hacia todo lo que deseo y hacia todo lo que hace de nuevo a mi calidad de vida. Para concretar los desafíos, el ADN y la clave de LIFE es armar equipo. Para concretar un proyecto como RIA. Música Música